¡Landie! ¡Un minuto, Victor! ¡Vamos! Buenas noches, ¿cómo están? ¡Sí! ¿Tienen ganas de cantar? ¡Sí! ¿Sí? ¿No los oigo? ¡Sí! ¿No? Ah, bueno. Vamos con esta canción. Es un tema muy bonito, yo sé que todos los conocen. ¡Van a cantar conmigo! Cada mayor suyo la cara despertar Cada palabra que me producí en su gracia soñar No era la luna en el jardín muriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda que era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Verdad o ver la televisión No importan los dos Jugar eternamente al fuego limpio de la seducción Y las pereas terminan siempre en el sillón ¡Una vez, todos! ¿Cómo dice? Mi vida es la razón Al despertar, en sus pasos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío no hará sufrir. Mi sentirá, que la maravilla no es de mí, que no se puede vivir así. Mi sentirá, que la maravilla no es de mí, que no se puede vivir así, cuando tenga ganas de dormir y de la caridad. Mi sentirá, que la maravilla no es de mí, que la maravilla no es de mí, que no se puede vivir así. Al despertar, en sus pasos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío no hará sufrir. Mi sentirá, que la maravilla no es de mí, que no se puede vivir así. Mi sentirá, que la maravilla no es de mí, que la maravilla no es de mí, que no se puede vivir así. Mi sentirá, que la maravilla no es de mí, que la maravilla no es de mí, cuando tenga ganas de dormir y de la caridad. ¡Gracias!